Nos encontramos aquí en Buenaventura, en La Barra, haciendo el cierre del tercer encuentro mundial de ballenas y cantadoras. Ha sido un proceso maravilloso, hemos estado con la comunidad, conociendo estas playas, conociendo el agua dulce, el agua salada. Un espacio maravilloso para que todos los vallecaucanos puedan disfrutar. El próximo año los esperamos para que participen en este gran encuentro, para que disfruten de todo lo que tiene nuestro Pacífico, de toda la riqueza cultural, de todos los paisajes, de toda la naturaleza, de todo el ecosistema. Y sobre todo sigamos apoyando ese sector turístico, sigamos apoyando nuestro sector cultural, para que todo el mundo conozca que el Valle del Cauca es hermosísimo. Entonces, es una invitación muy importante. Hicimos un reconocimiento a estos grandes maestros, sabedores de estos corregimientos, porque tienen una riqueza muy importante y necesitamos seguir resaltando todo este patrimonio inmaterial. Necesitamos seguir valorando, ayudando a nuestros niños, jóvenes a que vean distinto cada día y puedan ser fortalecidos a través de la cultura. Entonces, es una invitación muy importante. Esta playa es completamente maravillosa. Aquí pueden disfrutar, descansar, compartir con su familia y sobre todo seguir fortaleciendo lo que somos, nuestros Vallecaucanos, Vallecaucanos Invencibles.